Si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Empezamos con el tema que nos convoca para el día de hoy y tiene que ver con el cual titulamos este informativo y es los nexos que aparentemente tendría el señor José Félix Lafori, esposo de la señora María Fernanda Cabal, con el paramilitarismo y esto debido a que el exgobernador de Córdoba, el señor Benito Osorio, en una declaración ante la JEP, aclaró que en determinado momento, según lo dicho por él ante la JEP, el señor Lafori se habría contactado con Salvatore Mancuso cuando éste estaba en las Autodefensas Unidas de Colombia para que le ayudara a presionar al gobierno nacional y al gobierno en ese entonces para que el señor Iguaran fuera nombrado como fiscal de la nación en ese entonces y éste posteriormente le pudiera brindar un empleo y un puesto de trabajo a la señora María Fernanda Cabal, esposa del señor José Félix Lafori. Esto se conoció hace unos días por unas declaraciones de la JEP, por un archivo que reveló Noticias Caracol, pero posterior a eso, el día de ayer, el señor Salvatore Mancuso envió una carta ante la opinión pública donde afirmaba que esto es cierto y que todavía hay muchas cosas por revelarse de los nexos del empresariado colombiano, por supuesto con toda la parapolítica y todas las Autodefensas Unidas de Colombia. Nuestro compañero Felipe Martínez preparó un informe para hablar no sólo de este tema, sino también de los otros empresarios y de todos los grandes padres económicos en Colombia que se han visto involucrados o que han sido señalados de estar en convivencia, en connivencia con las Autodefensas Unidas de Colombia. Adelante Felipe. Así es, Julián, no es la primera vez que en el país se ven casos como esto, en donde son los empresarios que buscan, apoyan y buscan recursos, o bueno, les dan recursos a los paramilitares. En el siguiente informe que vamos a ver, veremos el caso de Chiquita Brands, es donde se ven presidentes, se ven representantes legales y también miembros de la administración que estarían pagando casi 1,7 millones de dólares al frente del exhortado de las Autodefensas Unidas de Colombia y también veremos cómo los comandantes paramilitares, alias el alemán, líder del bloque Hermel Cárdenas y también Pedro Bonito, del frente del exhortado, hablan sobre empresarios que también los financiaron. Veamos el siguiente informe. El terrateniente y político colombiano Benito Osorio le habría manifestado a la JEP que a mediados de junio del 2005, el actual presidente de la Federación Colombiana Ganaderos Fedegán y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, José Félix Lafurie, habría tenido una reunión con el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Según Osorio, el sitio pactado para el encuentro fue la casa del ex jefe paramilitar. Me dijo que él tenía una reunión privada con Salvatore Mancuso. De hecho, todos lo contactamos y Salvatore Mancuso puso como sitio de reunión la casa donde él había vivido con su ex señora esposa, doña Marta Beret, en el barrio La Castellana. Las declaraciones del ex gobernador de Córdoba, Benito Osorio Villadiego, condenado por nexos paramilitares, da una visión panorámica ampliando lo que ya había mencionado Salvatore Mancuso ante los tribunales de Justicia y Paz, en los que ya había referido su relación con Lafurie. Según Osorio, el presidente de Fedegán, Lafurie le dijo a Mancuso que iba de parte del gobierno, específicamente de parte de Sabas Pretel de la Vega, quien entonces era ministro del interior del gobierno Uribe. Enseguida Lafurie le dijo en términos amigables, mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de Sabas Pretel de la Vega. Recordemos que Sabas Pretel de la Vega, en 2015, la Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable de entregar prebendas a un grupo de representantes a la Cámara para que votaran a favor de un proyecto que buscaba la reelección del presidente Alborurí de Vélez. El encuentro que se realizó en la casa del ex jefe paramilitar Mancuso y José Félix Lafurie, según las declaraciones de Osorio en la JEP, tenía como finalidad convencer a Mancuso de que financiara la campaña de Mario Iguarán para que fuera fiscal general. Uno de los argumentos que usó el ganadero para convencer a Mancuso fue que si Iguarán era elegido sería mucho más beneficioso para ellos, refiriéndose a los casos de paramilitares que llegarían a Justicia y Paz. Ellos consideran que el fiscal general de la nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretel, porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes, porque él conoce muy bien la ley de Justicia y Paz que él mismo ayudó a construir. En el testimonio que el ex gobernador Benito Osorio le dio a la JEP, aproximadamente un mes después se volvieron a cruzar la Foría de Mancuso. El ganadero le volvió a insistir con la ayuda para que Iguarán fuera elegido como fiscal y que él sería más benévolo para las autodefensas. Posteriormente, pasado unos 20 a un mes, nos encontramos fortuitamente José Félix Laforí, Salvatore Mancuso y yo en el aeropuerto de Los Bactones. Ahí sí oí cuando José Félix Laforí nuevamente abordó a Salvatore y le pidió que, por favor, le apoyara a Mario Iguarán en su elección porque él era más benévolo para las autodefensas y le repitió porque había ayudado a construir la ley de Justicia y Paz y no Jorge Pretel, que era una persona final y según él. Ahí sí oí cuando Salvatore Mancuso le dijo José Félix, para estas líneas yo no soy la persona indicada, yo estoy desmovilizado. Cuando Mario Iguarán fue elegido fiscal general, como agradecimiento nombraron a la hoy senadora María Fernanda Cabal, esposa José Félix Laforí, en la dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Tomando una píldora para la memoria, en marzo de 2011 se entregó a la justicia el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio. Durante el tiempo en el que estuvo capturado, señaló al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, José Félix Laforí, de ser el intermediario entre el paramilitar Salvatore Mancuso y el ministro de Interior, Sabas Pretel, quienes habrían contactado para lograr la elección de Mario Iguarán como fiscal general de Colombia. Lo que quiere decir que esta situación ya se sabía prácticamente hace ocho años. Osorio, el 30 de abril de 2015, fue condenado a 19 años de prisión y ahora, por sus declaraciones en la Justición Especial para la Paz, quedó en libertad tras ser valoradas sus declaraciones. Hoy, 19 de enero de 2022, se confirma tras las declaraciones de Benito Osorio en la JEP, que el exjefe paramilitar Mancuso sí habría tenido vínculos de índole paramilitar con el ganadero Félix Laforié. En una carta a la opinión pública, Mancuso dijo que Respecto a las declaraciones del señor Benito Osorio ante la Justición Especial para la Paz, en las cuales relata la manera como un importante sector empresarial participó activamente en la creación y apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia, y de lo que soy mencionó de manera directa en tales hechos, quiero decir a la opinión pública que todos los hechos relatados por el señor Benito Osorio son ciertos. Tanto aquellos relacionados con la forma como el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de tierras de tal manera ilícita, caso Tulapas, tal y como lo expuse en la comparecencia voluntaria entre la Comisión de la Verdad como en los vínculos de importantes dirigentes ganaderos, empresarios políticos, militares y otros. Además, agregó que A propósito de estas declaraciones, regresando al pasado de Haciendo Memoria, no es la primera vez que empresarios se ven vinculados con el paramilitarismo. Recordemos las declaraciones de José Elber Velosa, alias HH, reconoció excomandante del Bloque Calima y Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia, sobre Antonio Zúñiga, quien fue el reconocido empresario que se le condenó a una pena de 10 años por ser coautor de delitos de concierto para delinquir agravado por desplazamiento forzado y por invasión de áreas de especial importancia ecológica. La Fiscalía argumentó que habían suficientes evidencias para condenar a Zúñiga Caballero por nexos con paramilitares que operaban en la zona y que además la empresa Urapal, en la cual fungía como socio principal, era de propiedad de Carlos Castaño Gil. La palma que hoy hay en el Curvarado, en el Jiguameandó, fue palma que llegó ahí producto del desplazamiento que generaron los paramilitares. Se lembró palma en tierras que se abandonaron cuando comenzó la guerra en el Urabá, tierras que fueron compradas por Vicente y otras que fueron expropiadas. El proyecto, como le dicen ustedes, el proyecto de palma lo llevó a la zona Urabá, lo llevó a Juan Vicente. Y también hay empresarios bananeros con palma y otras personas que también sembraron palma en la zona Urabá. Tienen esta tora en Santa Marta y termina vinculado con Vicente. La familia Zúñiga asesorando a la palma, asesorando a Vicente y representando a Vicente en esas empresas de palma del Urabá. La familia Zúñiga asesorando a Vicente Castaño. La familia Zúñiga es una familia que lleva tradición en la palma en el Magdalena. La familia Zúñiga, negociante de la palma, no puede negar hoy que no hizo negocios con Vicente y Castaño. O que para entrar en esa zona, para cultivar palma en esa zona, había que hablar con los paramilitares. Y es que creo que Antonio Zúñiga representa esa Urapalma y todo el mundo usa esa Urapalma de Vicente. Presidentes, representantes legales y miembros de la administración de la empresa Chiquita Pranz, dedicada a la producción y distribución de plátanos y otros productos, habría realizado pagos por 1,7 millones de dólares al frente al exhurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia, que estaba al mando del empresario bananero Raúl Hasbún. La multinacional también le pagó a las guerrillas de las FARC, al EPL y al ELN poco más de 800 mil dólares antes de que los paramilitares hicieran con el control de la zona en 1996. ¿Cuál es la estrategia de los bananeros? ¿Empezar a impulsar las Convivir? Bueno, las Convivir las crea Pedro, Raúl Hasbún. Y se hacen los pagos a las Convivir por medio de la bananera. O sea, el pago que le hacían directamente a los castaños, ya lo hacen directamente a la empresa. Las Convivir como un servicio de seguridad, o sea, un servicio legal. ¿Llegaban listas ni de pronto aparecían listas en tu mano que alguien, que algún empresario o alguna empresa mandaba? No, no, no. Nosotros teníamos la autonomía militar en la zona. Ellos los financiaban, pero nosotros mandábamos la autonomía militar. No nos dieron la plata para matar a determinada persona, pero con ese dinero que nos daban sí comprábamos las armas, comprábamos todo y con ese dinero fue que matamos a esa gente. Esta masacre es la octava en menos de mes y medio en la región. La tristeza y el descontro... Que la guerrilla entienda que debe de haber un camino claro y político para encontrarle salida a Urabá. Y que los paramilitares, vuelvo y repito, y quienes los están financiando, en vez de dar para un fusil, ven para arreglar una calle, para contratar un educador, para contratar salud en apartador. Un Padre nuestro, para que se le mueva el corazón a quienes están en una mesa en este momento, aportando un peso más para la guerra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo creo que lo más complejo del problema de Urabá es que llegó a un fondo común. Ideas, proyectos, armas, dinero, dicho de otra manera, se creó una nueva alianza con empresarios, con políticos, con religiosos, se redefine el modelo y este modelo no se le puede seleccionar víctimas específicas. El caso de apartado, 1.200 personas asesinadas en tres años. Lo tengo tan claro, porque en esos tres años murieron más o menos unas 10 personas de muerte natural. El resto, las recogimos en las calles. ¿Hasta dónde infiltró el paramilitarismo este país y está poniendo en juego, y puso en juego la institucionalidad del Estado? Claro, lo puso en juego, en juego en riesgo. Aquí de lo que se trata es de poder judicializar toda la estructura, desde las cúpulas políticas hasta esas bases, también políticas, pero también de otros sectores. De ahí que hemos llegado incluso a preguntarnos sobre la responsabilidad que pueden tener otras entidades particulares, empresas, en ocasiones multinacionales. Hay casos como el de Chiquita Brans, por ejemplo, donde nosotros a través de la asistencia judicial estamos llenándonos de elementos para poder tener claridad y saber si fue una relación extorsionista-extorsionado o fue una vulgar financiación del terrorismo. El comandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, líder del bloque Elmer Cárdenas, apodado el alemán, y el ex cabecilla en frente al exhurtado del bloque Banarelos Autodefensas, Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, también hablan de empresarios que los financiaron. Puedo mencionar dos nombres de empresarios, empresarios de precisamente ese norte de Urabá y de pronto ustedes lo conocen o ratifican lo que yo voy a decir aquí. Tengo dos nombres, el señor William Vélez y el señor Jorge Valle. Ya hemos mencionado dentro de nuestras declaraciones, en el caso del bloque Elmer Cárdenas, dentro de la contextualización de tiempo, modo y lugar, hemos dicho a la fiscalía, mire, vea, allí hubieron unos fenómenos paramilitares donde estos dos señores tienen mucho que responder frente a ese tema. En lo que corresponde al bloque Elmer Cárdenas y su frente costanera en esa zona, e incluso la Casa Castaño, cuando llegó allí a esa región, ya había un grupo paramilitar allí y esas dos personas tendrán que ser llamadas a que den algún tipo de explicación en ese sentido y en otras situaciones seguramente. Este señor William Vélez, digamos, para que no quede duda ante la opinión pública, estamos hablando del empresario, constructor William Vélez, muy amigo y cercano al expresidente Álvaro Uribe. No sé si será muy cercano al expresidente Uribe, pero sí es a quien usted se refiere. ¿Y Raúl? Nunca tuve contacto con ellos. ¿Y he escuchado? No, no, nunca. Lo interpreta usted bien, Raúl, cuando yo siento que en usted hay un sentimiento, ¿por qué ahora la sociedad colombiana, que nos abrazó, que nos dijo, muy bien muchachos, ahora les da la espalda? O no la sociedad colombiana, perdón, ciertos sectores de la sociedad colombiana. Yo no lo veo en esa forma, yo lo que veo es que la solución al problema o al conflicto en Colombia no se soluciona escondiendo o no frenteando las cosas que hicieron. Hoy en día se conoce la fiscalía, por lo menos la 17, la de Justicia, las fiscalías de Justicia y Paz, después de los testimonios de nosotros, conocen cómo fue la forma de financiarnos, cómo operábamos. Conoce todo gracias a las confesiones que nosotros hemos hecho. Yo no lo veo, Holman, como que nos voltearon. No, simplemente la solución a la paz de Colombia no se construye negando la participación que tuvo la sociedad, no solamente la economía. En el caso de Urabá, la iglesia participó muy activamente dentro del conflicto, los gremios bananeros, ganaderos y no solamente los ganaderos de Urabá, sino de muchas regiones de Córdoba. Perdóname, la iglesia, bueno, para un espectador o para alguien que analice el conflicto, uno puede decir, la iglesia en Urabá actuó de mediadora. O sea, tú nos estás diciendo que más allá, que pasó ese... Sí, yo entiendo cuál es la posición de la iglesia o de ciertas ONGs o cosas que intervienen como mediadores. Yo creo que la posición de la iglesia en la zona de Urabá no fue exclusivamente de mediaciones, fue también de voluntad de paramilitarismo. No solamente el tema de la... de voy a intervenir por un secuestrado o algo. Creo que iba más allá de esas relaciones. ¿Nos puedes explicar un poco... damos ejemplos, por ejemplo. Ese tema, Holman, lo hemos estado tratando, apenas lo hemos empezado a tocar en Justicia y Paz, entonces sí preferiría, hasta no tenerlo todo claro en Justicia y Paz, el tema de la iglesia no. Pero el padre Monseñor Isabel Duarte Cancino, por ejemplo, fue una persona muy activa y no lo veía yo. Es una opinión personal, tanto como mediador, sino más partícipe dentro del conflicto. Hay padres en Urabá que tuvieron sociedades con las autodefensas de tierras, etc. Entonces no es tanto un trabajo de mediación, sino más de participación. Y sí, no es nuevo para el país que empresarios, políticos y empresas financien a grupos paramilitares. Con el caso de la Ley Justicia y Paz, un grupo de investigación de la Universidad Javeriana realizó una recolección de datos a partir de 40 sentencias que para el 2016 reposaban sobre el paramilitarismo en el contexto de desmovilización. Por normar, algunas de estas empresas que se mencionaron en esta investigación de la Universidad Javeriana están Pinturas El Cóndor, Codenza, Almacén Tenis y Transportes Botero Soto. Eso por mencionar algunas de ellas. De igual forma, muchas otras sentidades han sido señaladas por los propios jefes paramilitares en confesiones realizadas bajo el carácter especial de la jurisdicción de la Ley Justicia y Paz, como también lo vimos en las declaraciones que nos daba alias HH. Mi nombre es Felipe Martínez Buitrago y recuerden, este es el tercer canal, la voz.